Si quieres mejorar tu experiencia de aprendizaje sin anuncios molestos ni distracciones, puedes consultar este mismo curso en el portal de Udemy, el cual está disponible de modo completamente gratuito y te brindará una mejor experiencia de aprendizaje. El registro no te toma más de 5 minutos. También puedes revisar el otro curso completo sobre SketchUp que he preparado para ti, capacitación en la que tengo más de 173 lecciones con guías, recursos, PDFs, actividades y más contenido, totalizando más de 15 horas de aprendizaje sobre el tema. Sin más que decir, no te olvides de suscribirte al canal para estar pendiente de nuevos videos y disfruta del curso. Bien, cuando les enseño a mis alumnos los primeros pasos con SketchUp, siempre les digo, no se casen con la idea de que esta es la interfaz y solamente tenemos herramientas. Yo te recomiendo, si quieres agarrar esta de aquí, arrastralo aquí afuera e inclusive cierra. Porque la idea es que activemos el modo avanzado de SketchUp desde un principio y con esa idea quédate de lo que es la interfaz de SketchUp. No te casas únicamente con lo básico. Vamos aquí donde dice la vara de menú, vamos al apartado que dice ver, aquí lo puedes activar, y vamos al apartado que dice varas de herramientas o toolbars, como lo tengas en español o inglés, pícale, y esto te va a abrir una ventanita donde tú puedes activar, ahora sí, todas las herramientas que tenemos aquí en SketchUp, también tenemos todo el tema de los plugins. El chiste es que en varas de herramientas aquí vas a activar todo. Entonces, el que tengas activo por defecto es este, Getting Started o Primeros Pasos. Yo te recomiendo no te cases con esa idea. Mejor activa el que dice Large Toolset o la vara de herramientas grande. Entonces, fíjate, esto te va a dar todavía más herramientas. Te va a dar esta ventanita que puedes dejar aquí al ladito. Y fíjate cómo tienes varias más herramientas en términos generales. Vamos de una vez aquí donde dice Opciones. Y yo te recomiendo que activa, más bien desactiva, esta opción que dice Iconos Largos. Para que estos iconitos sean un poco más pequeños y el espacio esté optimizado y veas todas las herramientas un poco más cómodo. O si lo quieres dejar un poco más grande, aquí lo puedes dejar. Yo dejo esta consideración a tu criterio. Vamos de vuelta aquí donde dice Toolbars. Y vamos a activar, ahora sí, todas las herramientas que poco a poco vamos a ir comentando. Tanto en este curso, en el siguiente. Primero vamos a activar aquí las vistas. Vas a tener aquí esta ventanita que puedes arrastrar y soltar para que sea una ventana flotante. Trimble Connect no hace falta. Digo, es una función que no ocupamos. Etiquetas, es el tema de las capas. También lo puedes ocupar. Tenemos el tema de los estilos de visualización de un modelo. Vamos a activarlo. Vamos a activar las herramientas sólidas. Esto también lo vamos a ocupar poco a poco. Tenemos el tema de las sombras. Sombras no hace falta porque sombras ya lo tenemos aquí en la bandeja predeterminada. Y este se vuelve obsoleto. Entonces este mejor no. Vamos a activar secciones. Todo el tema de los cortes. Esta es otra ventanita. Vamos a activar Sandbox, que es el plugin que también te explico más adelante. Activa lo que son las medidas para que te dé esta vara aquí abajito. Y te diga las unidades de trabajo. Tenemos el tema de la ubicación. Pero este es obsoleto porque lo hacemos con otra función. Y también vamos a activar esta que dice estándar. Esta sí la ocupamos. Digo, son las herramientas de abrir, guardar, cortar, copiar, pegar, deshacer, rehacer. Bueno, digo, las herramientas de estándar sí las vamos a ocupar. Entonces, bueno, digo, aquí donde dice varas de herramientas, activa las que te voy indicando. Yo aquí tengo un par más. Son plugins, por ejemplo, este aquí o este acá o este acá. Son plugins y a ti no te van a aparecer. Pero todo el tema de los plugins ya también te lo voy comentando poco a poco en el siguiente curso. Pero bueno, ya activas ahora sí las varias herramientas que yo te recomiendo que tengamos a la mano. Yo lo que te recomiendo ahora es agarrar estas ventanitas y acomódalas como tú consideres más cómodo para ti. Yo normalmente lo que hago es la vara de herramientas grande. Lo dejo aquí al lateral. Y lo que son estas ventanitas adicionales las voy dejando aquí arribita. Entonces, tómate ahí un momento, confira un poco más tu interfaz y para que tengas ahora sí todas las herramientas que poco a poco vamos a ocupar. Entonces, ahora sí, vete acostumbrando a esta nueva interfaz y no tanto a la básica. La idea es pues iniciar bien desde un inicio que tengas todas las herramientas y no únicamente que te casas con la idea de que SketchUp nada más tienen las más básicas. Pero bueno, tómate un minuto y ahorita en la siguiente lección seguimos revisando más conceptos.